Y ahí nos juntamos y tenemos este segundo aire que Dios nos dio. Yo sé que hay gente y hay gente que de repente critica y nos han tratado pésimos. Después del Festival de las Condes me acuerdo, la revista Emol, ¿el Emol fue? Emol, sí. Emol, que no sé quién escribe ahí, pero puta nos trató, pero asurió con nosotros. Que eramos misógenos, ordinarios, viejos, pasados de moda, picantes. No, weón, si nos dijo una weón así. No se ahorraron, no se ahorraron. Y al final terminó y dijo, varañado, una weón así. No, nos dijo una santaña, una weón, compadre, son bromas. En efecto, lo que acabo de decir que no queda ahí, como que la crítica que nos hizo Emol. Es importante que eso a nosotros no nos aminoró, ni nos... Sí, al principio duele que te traten así, de esa manera, siendo chilenos, siendo personas que somos adultas ya. El gran regreso. Casi en la tercera edad yo, y tratarte de esa manera yo creo que es fuerte. A mí, a mí en lo personal, claro, porque nosotros nos debimos a la gente y nosotros... Ahí te vas a entender que cuando triunfas y están todos lados tuyos. Y llenan páginas y de repente cuando a lo mejor pasan los años ya te... No te pesca, no te empiezan a tirar cosas, pero... Pero era necesario de repente para cambiar un poco el tipo de humor. No, porque fíjate que sucedió algo que... No lo podemos cambiar. Meloni Melano es Meloni Melano. Nosotros somos... tenemos un humor clásico y tenemos nuestro nicho. Hay gente que le gusta nuestro humor, así como también hay gente que le gusta el stand-up. Y hay público para todo. Gracias a Dios. Exactamente. Entonces, y nosotros, ¿por qué nos llevaron al festival de... De las Condes. De las Condes. Por dos razones. Por dos razones. La gente espera que están ustedes, que no cambien. Una, porque nosotros siempre somos... siempre hemos sido masivos. Nosotros somos hijos de los festivales. Nosotros, entonces, éramos una buena alternativa y querían tener las dos alternativas que hay en este momento en el humor, que están como muy marcadas. Lo clásico con chiste a las historias, por ejemplo, de relatos del stand-up. Pero fuimos al festival de Longaví, ¿ahora cuántas personas habían? 28.000 personas. 28.000 personas en San Felipe. Ahora, 40.000. 40.000 en San Felipe. No, la rompimos igual. Nosotros, por ejemplo, ahora cambiamos nuestro estilo, imagínate. Perdiendo el tiempo, 25 años sin adolescente, cuando mi gordo me he venido a mí. Díganlo. Oye, si los animadores no trabajan nada. Vengo un ratito para acá, con la pega, la tapa y me... Mira ahí, Chito nos tiene aquí bien instalados. ¿Cobra peaje? ¡Imbécil! ¡Salud! ¡Córtalo!